Música Es que hace el fondo y volar, y volar Hasta el fin del infinito Y en el azul, y quédate en el mar y soy yo Sal, o lucir, o de ayer al fin Y en el azul, y quédate en el mar y soy yo Que cae en ti Y creer que vendrá en la piel Y quédate en el sol Y en el azul, y quédate en el azul Y en el azul, y quédate en el azul Y en el azul, y quédate en el azul Y en el azul, y quédate en el azul Y en el azul, y quédate en el azul Y en el azul, y quédate en el azul Y en el azul, y quédate en el azul Gracias por ver el video.